BacterioVet, canal oficial de la Universidad Agraria del Ecuador, presenta. Buenas con todos. Somos estudiantes de la Universidad Agraria del Ecuador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Sotecnia. Y vamos a presentar acerca de la Echelichia coli como patógeno global para el Centro de Bacteriología y Micología. Los integrantes somos Carlos Javier Vera León y Brian Adrián Vialta Mendoza. Echelichia coli como patógeno global. Vamos para este video. Vamos a utilizar de bibliografía el documento que fue reactado por Hassan Ojo y Aturraman, que tiene como título Echelichia coli como patógeno global obtenido de ResearchGate. Introducción. Echelichia coli es un vacilo granativo de familia entero bacteriosea. Es un aeróbio facultativo, no es polulante. Sus cepas atribuyen a una variedad de enfermedades diarréicas negativas. Entre ellas tenemos a, de las cepas, a la Echelichia coli entero toxigénica, la entero invasiva y la productora de toxina shiga. Que esta, encontramos una cepa arquetipa cepa modelo denominada Echelichia coli o 157 H7. Echelichia coli es un licador de contaminación fecal para también evaluar la protección y la calidad del agua. Las fuentes humanas de contaminación puede ser la descarga de afluentes, fuga de desechos, tanques sépticos defectuosos, las instalaciones de residuos municipales e industriales y asimismo en conjuntos residenciales o conjuntos médicos. En fuentes animales tendremos lo que son las escorrentes de las granjas animales, el agua que se aplica en la tierra de estiércol, en desechos de la mascota de los parques y asimismo encontraremos en mapaches y rumiantes. Un poco de la historia de Echelichia coli, el microbiólogo y pediatra alemán Theodor Echelich, inició en 1884 un estudio sobre los microorganismos en el intestino infantil. Él denominó a esta bacteria rápida de crecimiento, primero con bacterium coli. Las primeras características salieron que era un organismo no resistente, no patógeno y crece muy rápido con diferentes nutrientes y se puede aislar en cualquier ser humano. Con todo esto, se puede decir que Echelichia coli es la columna vertebral de las colecciones de los laboratorios de microbiología. Para 1940, mediante diversas tesis se estableció que Echelichia coli era un modelo bacteriano. Para 1950, el organismo en que se trabajan por primera vez los aspectos más básicos de la vida de Echelichia coli fue como utilizado para el código genético, la transcripción, la traducción y la replicación. Síntomas de infección por Echelichia coli. Los síntomas se pueden presentar entre 3 y 4 días de haber estado expuesto al microorganismo. Hay casos que pueden ser dentro de las primeras 24 horas o alrededor de una semana. Entre estos síntomas tendremos dolor o calambres abdominales severos, diarrea acuosa, heces sanguinolentas con un color rojo brillante característico. Este es el resultado del daño a las toxinas intestinales, náuseas y vómitos, fiebre, fatiga, resultado de la deshidratación. Hay personas que no van a presentar síntomas, pero aún así pueden contagiar la infección a otros. Epidemiología. El ser humano puede infectarse a través del consumo de alimentos y productos alimenticios contaminados. Ejemplos son las carnes poco cocinadas o, asismo, las hortalizas contaminadas. Asismo, ingesta de agua contaminada con desechos humanos o animales. Y la propagación directa de persona a persona por ya condiciones antihigiénicas. En países no desarrollados, la hecherichia coli entero-toxigénica, la entero-patógena y la entero-agregante son la causa principal de la diarrea infantil. Y digo, secuencias potencialmente mortales si no se tratan. Ahora, en países desarrollados, esto es diferente. Las infecciones son leves y autolimitadas. La hecherichia coli entero-hemorragica, la entero-agregante, aún así son los principales patotipos de hecherichia coli asociada a la interseccion alimentaria. Tenemos diversos casos que veremos a continuación, como en Estados Unidos. Sepsis por hecherichia coli, como resultado de 40 muertes en 2001. Aumentó el sepsis a inicio temprano por hecherichia coli en todas las edades. Y asismo, en las cepas, presentaron una alta tasa de insensibilidad a los antibióticos primera línea, en este caso la ampicilina y gentamicina. En Nigeria, la resistencia de hecherichia coli era mayor todavía en nuestras áreas agrícolas. Estos se presentaban en granjas o mercados más antiguos, donde ya había medidas higiénicas deficientes. Escocia, en 1994, se notifica alrededor de 71 casos, incluida una muerte. Y todo esto se veía a un resultado de no pasteurización de la leche. Australia, se presentó el brote de la hecherichia coli O111. Resultado, 200 casos. De esos, 223 casos con síndrome hemorítico grémico y una muerte. Esto se dio a una salchicha hecha con carne picada en descomposición. Y también tenemos en Japón, entre 2000 y 2013. Se realizó un estudio en las guarderías. Se detectó que de 68 a 1035 brotes eran de origen de entero hemorrágico. Mientras que 30 de los 68 brotes eran de origen alimenticio. Comenzaremos con la clasificación de la hecherichia coli. El hecherichia coli es enteropatógena. El término se utilizó en el año 95 para eliminar una serie de cepas relacionadas a una serie de casos de diarrea infantil entre los años 1940 y 1950. Esta tiene la capacidad de producir diarrea. Esto es patología hipotéreo-intestinal, que sí son lesiones de fijación y borrado en el tejido. Así mismo, es incapaz aquí de producir toxinas shiga y enterotoxinas termolábiles o termostables. Ahora, la hecherichia coli enteropatógena también se puede dividir en típica y atípica. La diferencia es que en la típica hay un gran plasmio de virulencia, por el cual se lo va a denominar como plasmio el factor de adherencia de enteropatógena, o también denominado como PEAF. Y obviamente, la típica diferencia es que ésta va a carecer de este plasmio de virulencia. El hecherichia coli enteroemorrágica. También se denomina como hecherichia coli productora de toxinas shiga o hecherichia coli verotoxina. Esta va a producir toxinas shiga que lesiona las células vero de forma similar a las toxinas formadas por shiguela. La hecherichia coli o 157H7 está relacionada tras el brote de ingesta en carne picada que se dio en 1982. Y ésta es la principal causa por enteroemorrágica en los países desarrollados en lo que respecta a las infecciones. La toxina tipo shiga que es producida por esta hecherichia coli es tóxica por el colon y el duodeno. Se va a presentar acumulación de líquidos en los intestinos y abrasiones en el colon a través de la destrucción de epitelio en las criptas. En lugares donde la hecherichia coli enteroemorrágica puede vivir hasta durante meses serían heces ovinas, suelo, el agua, animales que se sacrifican y las plantas que se nutren del agua contaminada y el composto. El hecherichia coli enteroagregante, entero patógeno de origen alimentario. Se va a observar en casos de riesgo severo de estricto de niños, pacientes con sistemas inmunos reprimidos, en todo eso en países de desarrollo. Y también va a presentarse en personas que ya viajan a zonas endémicas. Patogénesis. Va a tener tres fases. La primera fase, adhesión sólida a la capa de la mucosa intestinal. Segunda fase, avance las enterotoxinas y citotoxinas. Y como última fase, la tercera, capacidad de inducir la inflamación de la mucosa. Así mismo, se han estudiado tres modelos de adherencia asociados a la hecherichia coli enteroagregante. Tenemos el modelo de adherencia restringida, modelo de adherencia difusa y la adherencia agregativa. El hecherichia coli enteroinvasiva. Esta ha producido daños inflamatorios en la mucosa y su mucosa intestinal. Son idénticas a las formadas por la shiguela. Así mismo, con relación a la shiguela, esta también tiene la misma capacidad de dispersión y replicación dentro de las células epiteliales. Y va a presentar en los antígenos de esta una reacción cruzada con los antígenos O de la shiguela. Se ha dicho que, sí, la hecherichia coli enteroinvasiva y la shiguela son demasiado similares que en un futuro se está proponiendo unirles en un solo grupo para la clasificación bacteriana. El supremo ecuación es de entre 10 y 18 horas. El sitio patológico es la mucosa del colon. Se han producido invasiones de células M, macrófagos. Y lo que ha producido una diarrea acuosa. Donde aparecen heces escasas con moco y sangre. Echerichia coli entero-toxigénica. En los individuos que viven ya en países de desarrollo, se deben tener ya este patotipo. Por lo que ya han establecido una inmunidad contra el organismo bacteriano. Ahora, este entero patógeno bacteriano es más frecuente en aislado en niños menores de 5 años en los países de desarrollo. A través de la creación de fimbres o no fimbres adhesinas, se provocan una hipercreción de fluidos al sintetizar enterotoxinas que alteran la homestación de los fluidos. Lo que da lugar a una diarrea acuosa. Ahora, si no se rehidrata, la diarrea moderada grave puede provocar ya se queda de inmortalidad aguda. Es una de las causas bacterianas más importantes, aunque también en la que poco se ha investigado. La diarrea es una de las enfermedades parecidas al cólera en todos los grupos de daño y en zonas con poca higiene. Diagnóstico de laboratorio de la Echerichia coli El cambio en el pH como resultado de la fermentación se puede utilizar para distinguir entre fermentadores de lactosa y no lactosa. Cepas fermentadoras como lactosa positiva, Echerichia coli, particularmente la mayoría de las cepas fermentan lactosa, por lo que se debe tener precaución al utilizar este diagnóstico. Echerichia coli de organismos gran positivos y algunos otros enterobacterias. Cultivo de sangre o cultura de sangre El hemocultivo es un examen de rutina integral de los pacientes con supuesta infección del torrente sanguíneo y es esencial para guiar la intervención terapéutica. Dado que el momento de la recolección del hemocultivo no afecta a la infección de microorganismos. La mayoría de las partículas respaldan la recolección de varios conjuntos al mismo tiempo o durante un periodo corto de tiempo. Con la excepción de los pacientes con infección endovascular que necesitan bacteriemia continua reconocida. Patogenia de la Echerichia coli Las unidades de área de recién nacido generalmente se inoculan con Echerichia coli patógenos de los seres vivos, de la unidad del área que se adhieren al tejido animal, general, y borran las microvelocidades. Patogenia de la Echerichia coli Echerichia coli como patógeno global Los modos de transmisión primarios fueron los alimentos, el contacto con animales, de persona a persona, el agua y diferentes desconocidos. Los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos causaron las principales enfermedades, hospitalizaciones y casos de hush, diagnosticados por médicos y causaron también muertes. Sin embargo, los tipos y la cantidad de microorganismos en los alimentos pueden alterarse debido al procesamiento de ellos, a la compra, preparación y almacenamiento, servicios o conción inadecuadas, el aumento en el número de microorganismos y la seguridad alimentaria que sugiere garantizar las condiciones higiénicas. Infección de corriente Causan una propagación de infecciones, así como infecciones de trato urinario, sexis y meningitis neonatal. Coli fue el 33.3% responsable de todas ellas. Echerichia coli, la bacteremia, presenta una tasa de letalidad del 5 al 30%. Se ha demostrado que las ETC son microorganismos entéricos más comunes, representando aproximadamente el 20% de casos. Infección, sobre la incidencia de infección del trato urinario, en una comunidad rural del sureste de Nigeria, fue el 20% causante de Echerichia coli. Echerichia coli fueron responsables del 28% y 7% de los casos asociados de infección del trato urinario. Echerichia coli, como aislamiento predeterminado, causante de litium, un estudio realizado sobre la infección del trato urinario. Echerichia coli, la mayoría de los patógenos asociados de oro cultivo en niños, adultos y ancianos, como también se informó en otros países. Casi el 25% de los casos de sexis se originan en el trato urogenital. Teniendo en cuenta este porcentaje, el patógeno más común que causa infección del trato urinario es Echerichia coli. También se reveló que un alto grado de bacteremia es un causante principal de la penetración en el cerebro mediante la circulación de Echerichia coli en animales recién nacidos y adultos, como hemopatógenos experimentales. La adhesión del Echerichia coli K1 a las células endoteliales microvasculares del cerebro humano es uno de los problemas claves en la patogénesis de la meningitis neonatal bacteriana. Lechuga y vegetal de hoja verde asociado con Echerichia coli. Primer brote. La Administración de Drogas y Alimentos en Estados Unidos ha suplementado su investigación del brote multiestatal de la Echerichia coli. La FDA y la CDC encontraron que el brote fue causado por una Echerichia coli cepa que estaba relacionada genéticamente con la cepa encontrada en el brote del otoño del 2019, que involucró la lechuga romana de las regiones de cultivo de la costa. El mismo año, Alemania registró un brote de toxina shiga producida por el Echerichia coli. Decretó 300 muestras de verduras y frutas obtenidas en cinco mercados diferentes en la metrópolis del estado de Caduna, Nigeria, y examinó que todas dieron positiva para Echerichia coli. Echerichia coli fue el resultado de una mala práctica de higiene y manipulación. Lecha asociada con Echerichia coli. Se ha informado del cero grupo O-157 en diferentes países del mundo, así como en Estados Unidos, Canadá, Asia, Australia, Europa y África, a través de diversas fuentes de infección y diferentes casos de letalidad. Los productos lácteos, tanto como pasteurizados y no pasteurizados, de origen bovino y ovino, se han visto implicados con las infecciones por el BTC. Agua asociada con el Echerichia coli. En Nigeria, la frecuencia del aislamiento del Echerichia coli se informó que era alto durante la temporada de lluvia, debido a la contaminación de las aguas de pozo, lo que está de acuerdo con los hallazgos de Christelman. Echerichia coli sigue siendo uno de los principales patógenos en todo el mundo. Muchos estudios han implicado que Echerichia coli en diversos alimentos y una infección del torrente sanguíneo varía desde la bacteremia hasta el síndrome uretico hemotolítico. Por encima de todo, por encima de todo, la conservación de los alimentos procesados en lugares y temperaturas apropiadas, verificar el empaque y el almacenamiento adecuado y cocinar a temperaturas adecuadas, permitir un enfriamiento adecuado y mantener los alimentos cocidos, alejados de los crudos. Es la clave de la prevención de la Echerichia coli. Como recomendación, tenemos que la importancia clínica de la Echerichia coli no puede enfatizar demasiado. Por lo tanto, la población en general debe garantizar la seguridad adecuada en todos los alimentos consumidos, ya sea como alimentos listos para el consumo o cocidos. Gracias. No olviden suscribirse a nuestro canal. No olviden suscribirse a nuestro canal.